...de acercamiento comunitario para el Instituto de Aspen y su iniciativa comunitaria HERS. El trabajo de este instituto se concentra en la promoción de diálogo, fomentar el entendimiento, facilitar oportunidades para una colaboración significativa entre las comunidades de Aspen hasta Parachute, Colorado, que se ubica en las tierras ancestrales de la tribu Uyut. Hoy es el cuarto evento de una serie de ocho partes en colaboración con las bibliotecas regionales públicas y las cámaras de comercio de Aspen, Basal, Carbondale, Groundwood Springs, Newcastle, Silt Rifle y Parachute. Cada dos semanas de aquí hasta el final de junio, ustedes pueden conectarse para aprender de los temas a los que se enfrentan nuestras comunidades y los expertos locales que trabajan para buscar soluciones colaborativas para compartir los desafíos de nuestra región. Hoy vamos a hablar del tema de los incendios forestales para el valle de aquí en conjunto con la biblioteca Newcastle y la Cámara de Comercio. Nosotros tenemos interpretación para el español por parte de Velasco Language Services. Ahora voy a pasarle la palabra a Alex con las bibliotecas del condado de Garfield para instrucciones sobre cómo seleccionar el idioma. Gracias, Evan, y gracias a todos por juntarse con nosotros hoy. Me gustaría compartir mi pantalla con ustedes para darles las instrucciones. Esto es un webinario y vamos a estar usando dos funciones para comunicarnos. Hay la función de chat. Si hay alguna pregunta o comentario o cualquier dificultad tecnológica que quieren tratar con los panelistas o con nosotros, por favor, utilicen la función de chat. Si en efecto tienen preguntas para los panelistas o los presentadores, por favor, incluyanlo en la función de preguntas y respuestas. Y eso nos permite contestar la pregunta en el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Se está interpretando en tiempo real al español. A mano derecha, en la parte inferior, hay un icono del globo terráqueo y pueden escoger la interpretación en inglés o en español. Si hay interferencia de audio, deben de silenciar el audio original, mute original audio. Si tienen preguntas sobre las otras funciones de Zoom, pueden utilizar la función de chat y podemos ayudarles. Con eso le voy a pasar la palabra a Evan. Gracias, Alex. Para el webinar de hoy, como habló, como mencionó Evan o Alex, pueden usar la función de preguntas y respuestas. Y vamos a dejar tiempo para contestar las preguntas que tengan. Hay mucho contenido por cubrir. Entonces voy a presentar el modelo para hoy, Scott Fitzwilliams. Él ha sido el supervisor forestal para el Bosque Nacional de White River desde el otoño de 2009. También ha servido como el vice supervisor forestal en Eugene, Oregon. Y también oficial de la plantilla para tierras públicas en un bosque nacional en circa Alaska de 2001 a 2006. Él fue administrador del distrito en Nashville Dickinson en el Dakota del Norte de 1998 a 2001. Y también era el oficial de asuntos públicos para el servicio forestal para un bosque nacional de Jackson Hole, Wyoming. Durante los últimos 20 años, Scott ha trabajado en la administración y el manejo de incendios forestales. También tiene un título de la Universidad de Wisconsin y también de planificación ambiental de la Universidad de Colorado. En conjunto con Scott tenemos panelistas, sistemas, Latham Johnson y Jim Jinnan. Latham es el viceoficial de manejo de incendios para la unidad de manejo de incendios para Grand Jackson Hole. Él ha trabajado en el manejo de incendios forestales durante 27 temporadas de incendios. Es la mayoría aquí en el oeste de Colorado. Su experiencia incluye motores de bomberos, de dos camiones de bomberos, entre otras cosas. También ha trabajado en la ciencia de incendios forestales de la Universidad de Colorado, del estado de Colorado. Jim Jinnan es el oficial de manejo de incendios para la unidad de manejo de incendios y aviación para el valle del río de Colorado, para la oficina de manejo de tierras. Tiene más de 20 años de experiencia de incendios, trabajando para agencias federales de incendios en el oeste de Colorado. Él trabaja para promover buenos incendios y él ha trabajado también en la unidad con la UCR, que incluye BLM y el servicio forestal y los recursos para más de 5.8 millones de acres a lo largo del río Colorado. Y él en la I-70 hasta la línea de la frontera con Utah. Él también ha trabajado mucho en las oficinas de Grand Joke para BLM. También trabaja con otras agencias estatales, comunidades locales y departamentos de antiencendios acerca de combustibles, supresión y control de incendios. Estamos muy complacidos de recibirles a todos. Oscar, con eso le paso la palabra. Muchísimas gracias, Evan, y gracias por invitarnos. Gracias a todos los patrocinadores y los que han colaborado para posibilitar esta serie. Es estupendo. Creo que uno de los temas más importantes que estamos viendo ahora en el oeste de Colorado, desde luego, después de los últimos años en el estado, estamos observando los efectos y los impactos de los incendios forestales en nuestras zonas. Y las cosas están cambiando y vamos a hablar un poco acerca de estos cambios. Con Lathen y Jim en el panel, son dos personas que en conjunto tienen más de 50 años de experiencia luchando contra los incendios y de manejo de incendios. Y creo que ellos van a poder ofrecer alguna información acerca de lo que pasa, lo que podemos esperar, lo que debemos hacer y cómo es que nosotros a nivel individual podemos aprovechar la oportunidad de mejorar la situación donde sea posible. Yo quiero iniciar con un poco de contexto porque me hacen esa pregunta muy frecuentemente. Antes de yo empezar a hacerle preguntas a Jim y Lathen. La pregunta que yo, que a mí me hacen mucho, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué todos los años parece que es otro año de récord, de batir récords de incendios? ¿Por qué es peor aquí en el Valle de Roaring Fork en Colorado que para las personas que han vivido aquí durante mucho tiempo? Creo que este contexto es muy importante y para mí esto es la tormenta perfecta de tres factores y estos tres factores son los siguientes. Desde el comienzo de los 1900, las políticas anti-incendios eran apagarlos y apagarlos rápido. Una política de apagarlos todos antes de las 10 de la mañana. Y eso ha resultado en una enorme acumulación de combustible en el oeste. Y esta acumulación de combustibles es uno de los factores que está provocando estos mega incendios que son masivos, son sin precedentes. Y nosotros hicimos un trabajo demasiado bueno apagando los incendios y vamos a hablar del resultado de eso y cómo tenemos que cambiar eso. Eso es el primer factor. El segundo es el clima. Los cambios que estamos observando en el cambio aquí y en el oeste están teniendo un gran impacto en el comportamiento de los incendios. No importa lo que uno cree que está causándolo, está ocurriendo y los que están aquí en el panel hoy en día pueden comentar acerca de cómo estos pequeños cambios en el clima están afectando los incendios. El tercer factor es que nosotros hemos construido entre 25 y 30 millones de casas en el oeste de los Estados Unidos en áreas forestales, en áreas que son más propensos o susceptibles a los incendios forestales. 25 a 30 millones de casas. Esto ha agregado un nivel de complejidad al combate y el manejo de los incendios que antes no existía hace 30 años. Y con la edición de estas urbanizaciones que se construyen en estas áreas forestales complica mucho el combate y también lo hace mucho más peligroso y costoso. Esto es el tercer factor y estas tres cosas, acumulación de combustible, el clima y los desarrollos en áreas, en estas áreas forestales, ha resultado en una tormenta perfecta y nosotros estamos viviendo en vivo esa tormenta perfecta. Y eso es el contexto que yo quería brindarles desde el principio. Como dije, nosotros tenemos dos expertos distinguidos. Esos son dos señores que han estado en las trincheras durante mucho tiempo y creo que lo que ellos pueden comentar es importante. Le dicen, voy a comenzar con usted. Háblenos un poco acerca del papel de los incendios en la zona montañosa y del oeste. ¿Es algo nuevo y por qué es importante? Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Esto es una gran oportunidad de educar al público acerca de los incendios forestales. En cuanto al papel de los incendios forestales, bueno, eso ha formado parte de estos ecosistemas durante muchísimo tiempo. Si uno piensa en antes de la política de suprimir los incendios, los incendios son naturales en estos paisajes. Había incendios también que fueron comenzados por un relámpago, un rayo y se quemaban hasta la lluvia del otoño. Y esto es un gran cambio, sobre todo en el oeste de Colorado. Incluso había las tribus nativas que hacían quemas culturales y ellos comenzaban estos incendios. Así que si uno ve fotografías históricas del final del siglo XIX en todos estos pueblos, en el valle de Running Frog y el río Colorado, los bosques no eran tan tupidos. Entonces, no había tanto problema de incendios porque se están viendo, se han alterado la intensidad de los incendios. Antes, las especies de arbustos se quemaban cada 20 o 30 años. Por lo tanto, ahora, con ese cambio de controlarlos, se queman mucho más intensamente. Tradicionalmente, cuando había incendios en todos lados, había bosques más jóvenes. Y ahora, con estos mega incendios, nosotros no vemos que no hay nada que pueda pararlos porque todo es combustible. Cuando estamos hablando de pastizales, árboles, los arbustos que siempre han evolucionado con los incendios que se vuelvan a sembrar y necesitan, de hecho, los incendios para mantenerse saludables. Y eso ha sido alterado por la supresión de los incendios. Muy buen comentario. La vegetación que nos encanta ver, sobre todo en el otoño, los aspen, los alambres, temblores y los colores, en muchos casos son el resultado directo de una historia de incendios. En cuanto a los aspen, sí, esto es una especie increíble. Cuando uno le da un poquito de incendio en lo que se llama el cuello de las raíces, eso, la verdad, que los fortalece mucho a la especie, a la especie. Entonces, esto es un buen punto de comienzo. Entender de que donde nosotros vivimos, en el Valle de Rodinfoque, en todo el oeste, la vegetación que nosotros vemos, los paisajes que vemos son los resultados del fuego y de los incendios. Y eso es un buen punto de partida. Me gustaría cambiar de tema. Me gustaría hablar de algo que las personas que trabajamos en el manejo de incendios hablamos mucho, el comportamiento de los incendios. Y es interesante porque parece que cada incendio que acudo, cada situación en la que estoy, escucho lo mismo de los expertos como ustedes, que llevan muchos años de bomberos con mucha experiencia, que están viendo cosas que nunca han visto antes. Yo nunca he visto eso. Nunca hemos visto esta conducta. Jam, ¿qué es lo que ha cambiado hoy en comparación de cuando ustedes comenzaron su carrera? De la conducta de los incendios. Me queda claro y de que y que cada vez que yo salgo que hay un gran incendio y estoy participando con estos equipos de manejo de incendios. Sobre todo aquí en Colorado, yo recuerdo al final de los años 90, el primer gran incendio que yo combatí eran unos 10 mil acres y duró unos días. Había grandes corridas. Pensábamos que 10 mil acres era algo impresionante fuera del mundo y sin efecto lo fue durante un tiempo. Y ahora nosotros hemos avanzado y como usted dice, en los últimos 6 a 10 años, cada vez que salgo, regreso a mi casa y estoy sacudiendo la cabeza y diciendo que acaba de pasar. En efecto, lo vimos y lo hacemos otra vez y está se está empeorando. Volviendo a lo que Lizen sugirió de que de que estamos perdiendo ciclos de incendios y hay una acumulación de combustibles que estamos viendo debido a estos estos ciclos, porque hemos apagado, suprimido estos incendios. Y cuando lo agregamos a esto, lo agregamos, el empeoramiento del clima con temperaturas, nada más un leve aumento, unos pocos, unos pocos grados de temperatura. Cuando se ven los arrecifes de corales en Australia y como se han visto afectados por nada más, un cambio de 2 grados Celsius y esto está alargando la temporada. Estamos a punto de entrar en un periodo de sequía. Normalmente junio es uno de los meses de más sequía del año y eso incluso se está extendiendo del final de la temporada de nieve que ahora termina en marzo, parece y un periodo de sequía hasta que lleguen los monzones. Si en efecto llegan, hay una acumulación de nuevo de los combustibles, hemos hablado también de los arbustos, los árboles y cuando estoy hablando de los combustibles, estoy hablando de los árboles que han perdido los ciclos naturales de combustibles. Y por lo tanto, hay incendios que son que hay en la que hay condiciones de más sequía. Es como agregar más leña al fuego. Son incendios que están que se están empeorando cada día, cada vez más y estamos viendo conducta en la de de incendios que queman en durante la noche. Antes podíamos descansar en la noche y después atacarlo de nuevo en el próximo día. Pero ahora, por ejemplo, en Cameron Peak, en el medio de la noche, a las diez y media de la noche, uno o dos de la mañana. Sí, había un analista en un avión que estaba sobrevolando el incendio, que estaba asombrado por la conducta de a las dos de la mañana. Sé que Pan Gogh hizo una corrida de 30.000 acres en Grand Junction el año pasado en el medio de la noche. Realmente, realmente eso no es algo que aquí estamos acostumbrados. Se está agrandando cada vez más. Hay un estrés acumulado de pérdida de ciclos, de más combustible, que nada más estamos intentando quitarles a las personas del peligro. Yo nunca me voy a olvidar del 4 de junio del incendio del lago Cristín. Fue la cosa más rara que había visto. Eran las 10 o las 11 de la noche, que normalmente, sobre todo en esto de los piñones, los árboles de piñones y juní, pero normalmente se apagan los incendios en la noche, pero ver cómo se corría ese incendio cuesta abajo en la noche con la intensidad y la velocidad que tenían. Y éramos unos 200 de bomberos que nos estaban preguntando, ¿qué está pasando aquí? Y desafortunadamente, eso es lo que estamos viendo y esta culminación de estos tres factores está creando estos incendios que son muchísimo más destructivos y más difíciles de manejar. Mucho pesimismo allí, ¿verdad? Y eso es parte de las realidades. Latham, si me permite hablar con usted. Usted tiene muchísima experiencia y ha trabajado en mucha mitigación de combustibles como una manera proactiva de manejar los incendios forestales. Háblenme un poco acerca de lo que ha pasado o lo que ha cambiado más bien en su perspectiva de cómo antes manejábamos los combustibles o cómo debemos hacerlo a futuro. El manejo de los combustibles, eso es algo bastante nuevo. En el año 2001, con un plan nacional de incendios, llegó a haber un programa de combustibles donde había más esfuerzos concentrados para hacer quemas, quemas programadas. Y ya hemos hecho muchos de esos tratamientos en el oeste de Colorado, en el servicio forestal y también el BLM. Es un trabajo muy costoso y muy mecánico. Puede ser varios o miles de dólares por acre dependiendo del tipo de vegetación. Y si es una quema programada, nosotros quemamos varios miles de acres cada primavera aquí en este bahía con estas quemas programadas. Y es cuando las condiciones son diferentes que durante el verano. Y lo que estamos viendo son muchos desafíos con la cantidad de residencias. Hay muchísimo trabajo en estos paisajes. Las urbanizaciones se están construyendo mucho más rápido de lo que podemos hacer para controlar los combustibles. Con ese trabajo de los combustibles tenemos que hacer lo que se llama fronteras cruzadas. El incendio no respeta ninguna frontera. Queman lo que sea, si es vegetal, lo que sea la vegetación. Nosotros podemos hacer un trabajo estupendo por el lado del federal de la cerca, pero también las tierras privadas también tienen que colaborar. Y hay muchos programas en el servicio forestal del estado de Colorado que ofrece muchísimas oportunidades para los propietarios de tierras privadas para controlar sus combustibles. Pero en cuanto a los desafíos, yo creo que la escala y el ritmo con el que debemos hacer para controlar los combustibles no lo estamos manteniendo. Hay muchísima vegetación que debemos estar trabajando. Nosotros tenemos todo un equipo que se concentra en ese trabajo. Hay mucha planificación ambiental. Trabajamos con especialistas para diseñar este trabajo. Tenemos que reconocer lo que estos incendios han hecho en los últimos años entre Crystal Kick, el lago Christine, Pine Gulch. Esto nos demuestra de que tenemos que hacer más y de que tenemos que acelerar nuestro trabajo. Bueno, déjeme profundizar un poco en eso, porque cuando hablamos del ritmo y de la escala, eso es algo que hablamos mucho. Jim, en el pasado parece que nos satisfacíamos con tratamiento de combustibles alrededor de las residencias o cerca de las urbanizaciones o los cables eléctricos. ¿Por qué tenemos que aumentar, expandir la escala? Porque eso ya no es suficiente. ¿Y cuáles son las ventajas de tomar en cuenta esta escala más amplia? Sí, esas piezas del rompecabezas, bueno, antes sí teníamos suerte. Cuando en los años 90, cuando los incendios eran de 10 mil acres, una quema de 2 mil o una quema contra la de 2 mil acres, sí podía, se podía, eso podría ayudar. Y con el incendio del lago Cristín, lo que habíamos hecho sí ayudó y nunca pensaba de que con las pocas quemas que habíamos hecho iban a ayudar. Pero cuando estamos hablando de un tratamiento a gran escala, que son necesarias para fijar una línea en un área que podrían parar esos mega incendios, porque si los vamos a ver. Nosotros vimos tres, casi cuatro, cuatro con uno en la frontera con Wyoming, nada más el año pasado, vamos a empezar a verlos cada vez más. Y por lo tanto necesitamos dibujar, por así decirlo, una línea en la arena a gran escala para poder frenar la quema de esos gran incendios forestales. Y se van a extender cada vez más si nosotros no conectamos los puntos, por así decirlo. Las quemas programadas, por ejemplo, en el lago Cristín, si se conectan los puntos hasta Grizzly Creek, casi podíamos conectar una línea con las, con los incendios controlados y Battle Creek Mountain. Se puede hacer una barrera a nivel de país, de un paisaje muy, muy amplio. Podríamos frenar la escala de uno de estos mega incendios y por lo tanto tenemos que hacer una quema mucho más grande que esos tratamientos de 500 o 1000, de 1000 acres. Y sí, esas quemas controladas alrededor de las casas es importante porque eso es lo que ayuda, porque si se hace un tratamiento y se proteja eso, eso ayuda mucho el trabajo de los bomberos. Sí, gracias, Jim, por ese comentario. Ya cuando llegamos a esos incendios que están fuera de control y los dos, todos los hemos escuchado, recibimos llamadas del público, de los medios de comunicación y también de políticos que dicen, bueno, compren más aviones, contraten más bomberos, compren más equipo para apagar los incendios. Pero le dicen, cuéntanos por qué eso no funciona. Esto es una muy buena pregunta. Una vez que se establezca un incendio forestal y empieza a correr por sí solo, cuando hay estas enormes columnas en el paisaje, nosotros tenemos que quitar a la gente del camino del peligro. Pero sí, hay aviones, hay trabajos con los cubos y tirando los retardantes anti-incendios ahí, pero en la cabeza del incendio no hay nada que se puede hacer. Nada más sacar la gente del camino del peligro y trabajar con el orden público para evacuar a las personas. En general, la gente no entiende de que cuando un incendio forestal se prende en las condiciones idóneas y está quemando con una gran intensidad, no hay nada que puede parar ese incendio. Nosotros podemos hacer nuestro mejor trabajo con un equipo muy grande, pero igual tenemos que concentrarnos en proteger a nuestros empleados también. Las comunidades, estas comunidades han sufrido grandes, grandes tragedias en incendios en los años 70 y hasta hoy en día. Hacemos todo lo posible para apagar los incendios, pero a veces la intensidad del incendio es demasiado grande, no hay nada que se puede hacer hasta que se cambie la intensidad. Y esto me lleva al punto de gente, estas barreras de anti-incendios, de que pensando en si el incendio llega a algo, pega contra eso y para. Pero hay, hay una gran, hay cenizas que van por todos lados, puede llegar, las cenizas pueden llegar hasta media milla y puede seguir adelante. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta estos paisajes, paisajes en su complejidad y en su totalidad y tenemos que tomar en cuenta cómo podemos mejorar estas barreras. Y también tenemos que adaptar nuestras comunidades a los incendios, reconocer que nosotros vivimos con el fuego y va a haber humo. Y después de esta primavera, nosotros hicimos columnas como parte del programa de quemas programadas. Y nosotros reconocemos que un poco de quema programada es mucho mejor y tiene menos humo. De hecho, como en el caso de Lake Christine y tenemos que aceptar eso y reconocer eso. Hacemos mucha mitigación para en cuanto al humo, pero sí es mucho mejor que los incendios forestales. Sí, esa es la verdad. Nosotros como personas en la comunidad también tenemos que estar poniendo atención al humo. Y también cuál es la intensidad. Entonces, por eso tenemos que ser proactivos en con estos fuegos prescritos. Dime un poco, Jim, acerca de de los incendios que empiezan con rayos. ¿Cuál sería la solución? Sí, en el pasado hemos usado fuego natural para que nos ayude de manera similar, como si fuera un incendio prescrito. Generalmente lo usamos en áreas abiertas, en donde podemos usar estos incendios naturales. En áreas altas, en niveles de 9,500 pies a 11,000 pies, donde tenemos diferente vegetación, árboles más antiguos. Entonces, estamos hablando del ciclo del fuego, en donde podemos usar este fuego natural. Realmente no nos preocupa mucho. Ya saben, por ejemplo, edificios, si lo hacemos de de en la hora correcta, si lo hacemos en 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 la primavera, donde tenemos un poquito más de lluvia, entonces está apagando un poco con esta lluvia. Entonces queremos que estén controlados a mil acres y tal vez en julio y en agosto podemos tener a una persona que está ahí. En las noches está un poco más frío. En agosto ya estamos en temperaturas bajo cero. Entonces podemos usar este tipo de fuego para nuestra ventaja. Porque esto lo podemos promover como fuego bueno, que nos puede ayudar a a tener resistencia en estas áreas. Entonces dejarla que se queme naturalmente y que se apague solo. Estos tipos de fuego son muy buenos y los los usamos también bastante. Los hemos usado en el en el pasado, por ejemplo, en los flat tops. También en en estas áreas abiertas de frame pan. Y también hay hay lugares en donde un lado del incendio tiene esa oportunidad y en el otro lado tal vez hay una estructura. Entonces tenemos que proteger esa estructura. Entonces tenemos esas opciones de usar el fuego donde lo podemos controlar y tal vez a contenerlo, donde no queremos que estén en lugares en que queremos proteger, donde no lo queremos. Entonces esas son diferentes maneras en las que usamos el fuego para poder para que nos ayude y esté a nuestro lado. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, lo hemos hecho por más de 10 mil años. Pienso que uno de los aspectos positivos que estamos viendo en el en el mundo de política y pólizas es un cambio. En el pasado, cuando teníamos incendios, empezando en los incendios de Yellowstone del 88 en California, en los noventas. Hubo una reacción, una reacción con la política. Empezamos a invertir y también en esa parte de reaccionar que tenemos. Necesitamos más personas, más bomberos, más aviones. Entonces tenemos que tener esta conversación de cómo poder ser proactivos, estar listos desde antes de tiempo, que sea más seguro para nosotros, que sea más barato. Podemos proteger más propiedades y más vidas de esta manera. Este país, si nosotros juntamos todo lo que estamos gastando a nivel federal en tratar de controlar incendios, es más de tres billones de dólares al año. Entonces vamos a tener este gasto que es grande porque tenemos que estar preparados, pero también tienen que haber ese cambio de ser proactivos. Temos que invertir en cosas que podamos hacer antes de los incendios. Entonces habla sobre incendios prescritos. Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso. Una cosa más y después tengo varias preguntas. Esto también tiene un impacto. Vimos el impacto del incendio de Grizzly Creek, donde se cerró el 70 por 17 días. Los efectos económicos son reales, especialmente en Glenwood y también el efecto en los bomberos y también para los turistas. El año pasado yo estoy cerca unos cálculos y por muchos meses. Área de dos millones y medio de acres, pues estuvo cerrado el público. No pudimos entrar a pescar, ni a cazar, ni a caminar, ni a acampar. Porque era muy peligroso. Entonces tenemos los efectos directos del incendio, propiedades, vidas, las cuencas, pero también efectos indirectos que no podemos usar las tierras públicas, que no podemos disfrutar de las tierras públicas. Son dos millones y medio de tierra pública, dos millones y medio de acres. Estos efectos son reales y a mí me parece que realmente va a tomar una combinación de cosas. Dinos un poquito acerca de lo que tú piensas que va a tomar, acerca de planeación a largo plazo. Y cosas que tenemos que hacer, no nada más como, como bosque nacional, pero también como gobierno federal, como gobierno estatal y también las personas que son dueños de tierras privadas. Bueno, también hay algo que está por allá afuera que, que estábamos platicando desde hace 10 años, que son estrategias, que son estrategias nacionales. Y para mí realmente esto es lo más importante. Mantener nuestros jardines, ver los problemas de los combustibles, de las barreras y realmente tener el apoyo de los gobiernos federales, pero también de los ciudadanos privados, de las fundaciones, de organizaciones locales. Todo eso también es muy importante. La otra parte es una comunidad que se adapta a los incendios. Tenemos que construir de manera inteligente. Tenemos que tener, estar pensando en áreas protegidas. Todo esto cuando estamos construyendo, también eso se tiene que pensar. Entonces tenemos que pensar en dónde se están construyendo estas casas, tener menos combustibles. Esto es algo que se tiene que revisar completamente en Colorado. Y la otra parte que también tenemos que revisar es la prevención de los incendios. Y cómo respondemos a los incendios. Y vamos a platicar aquí un poco más. Hay cosas que la gente puede hacer cuando están recreando. Y también asegurarnos que estamos listos. Que están listos como dueño de casa, como persona que tiene, que es dueña de propiedad. Porque realmente lo que nosotros hacemos aquí en UCR es que trabajamos con todos nuestros compañeros, con el gobierno federal, en términos de nuestra respuesta a los incendios. Pero todo esto tiene muchas partes, partes que tienen que trabajar juntas. Y estamos viendo un cambio definitivamente en los incendios grandes que hemos tenido, como el Lake Christine. Y también pienso que pienso que hemos tenido un poco más de alcance y de entendimiento porque siempre hemos tenido incendios pequeños. Que hay veces que la gente no escucha acerca de estos incendios más pequeños. Pero nosotros siempre lidiamos con estos incendios grandes que realmente atraen la atención de la gente. Sí, eso es verdad. Quiero dejar tiempo en caso de que haya preguntas. Pero para terminar un poquito. Tenemos también el rol que tiene que tomar el gobierno federal. Jim, como un individuo, si tú fueras dueño de propiedad, ¿cuáles son las cosas que podrías hacer? Como si no vives en el pueblo, si no tienes tierras que son susceptibles a los incendios, si estás por ahí caminando, ¿cuál es el rol individual de las personas para poder resolver estos problemas? Bueno, el rol individual es realmente poner atención en dónde vives. Por ejemplo, ¿cuál es la humedad relativa? ¿Qué es lo que estás haciendo afuera? Si estás afuera, si tienes una casa que está en esta área, que está cerca de la montaña, que está tal vez en peligro. Pon atención de qué es lo que está alrededor de tu casa. ¿Cómo puedes mitigar estos riesgos? Por ejemplo, que caigan estas brasas volando. También quitar las hojas de alrededor de tu casa. Hay una página de internet, se llama firewise.org, que tiene mucha información. Se llama firewise.org. Especialmente si eres un dueño de casa. Pero si estás recreando, también pongan atención. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos muchos, muchas fogatas que las dejaron prendidas. Entonces, si andan por ahí encontrando estos, estos campamentos con fogatas y que no hay nadie que las está revisando o cuidando, tienen que poner atención de lo que están haciendo. Pongan atención al 70. Porque también ahí es donde están empezando muchos los incendios. Por ejemplo, si se están arrastrando esas cadenas en tu camper o en tu remolque, muchas veces en el 70 tenemos, hemos tenido varios incendios. Por ejemplo, el incendio de Grizzly Creek. Ese tipo de incendios han sido comunes que realmente eso siempre, eso hay mucho riesgo ahí en esa área del 70. Y antes del incendio de Grizzly Creek tuvimos otro incendio que pasó antes. Entonces, en julio, junio, la gente realmente tiene que poner atención y si empieza un incendio, tienen que saber a dónde pueden evacuar, dónde pueden llevar sus animales. Tengan un plan para poder salir de donde están. Y si tienen que mitigar los riesgos alrededor de su casa, si siguen esos ejemplos de Firewise.org, entonces los bomberos van a poder entrar a sus a sus áreas y pueden trabajar en su casa y proteger su casa para que no impacte su propiedad. sí, muy bien. Como tú dijiste, mucha, mucha información en las páginas a páginas federales, también en el bosque nacional estatal, también tienen una muy buena página y también tenemos becas, subvenciones, oportunidades que el costo puede ser compartido si eres dueño de propiedad y también si vives en un área en donde tienes que pagar el HOA, que es la asociación de vecinos. A nosotros nos encantan los árboles porque nos gusta la privacidad, pero tal vez platicar con esta asociación de vecinos y ver qué se puede hacer. Una pregunta más para ti, Nathan. Cuando estás pensando en el futuro, ¿cuáles son las cosas más importantes que ustedes como supervisores tienen que enfocarse? ¿Qué es lo que debe la gente esperar de nosotros en el futuro? Pienso que vamos a seguir creciendo, va a haber muchas casas que están cerca de la montaña. Pienso que tenemos que tener más apoyo en la prevención de incendios. También tenemos muchos incendios en donde sale la basura, entonces tienen que ver lo que están haciendo, si hay algún riesgo. Entonces, en el futuro pienso que realmente vamos a ver mucho énfasis en esto. estamos escuchando al congreso que están hablando acerca de esto. Pienso que lo que la gente debe de entender es que un tratamiento de combustibles no quiere decir que tienen que quitar todos sus árboles y que se vea como el estacionamiento de Walmart, sino que qué tipo de vegetación pueden tener, ciertos árboles, tienen que tal vez podar sus árboles. Entonces, estos tratamientos que estamos haciendo, estamos haciendo tal vez un patrón de mosaico. Entonces, estamos haciendo trabajo aquí en la tierra y yo sé que nosotros vivimos aquí en esta área por una razón, que nos gusta la vegetación y realmente no va a cambiar el escenario drásticamente. Va a cambiar un poco, pero no se va a ver totalmente diferente y también tenemos que seguir trabajando en nuestros incendios prescritos. Entonces, tal vez, tal vez en vez de quemar dos mil acres en la primavera, tal vez tenemos que estar quemando diez mil y estar enfocados en diferentes áreas y estas áreas de diferente vegetación se tiene que mantener también estos, estos avances que hacemos con la, con los combustibles y con la vegetación. Tenemos que ser responsables de lo que estamos creando. También pienso que hay más y más enfoque en cómo construir casas de manera responsable, especialmente cuando están cerca de la montaña. Porque especialmente cuando estamos esperando que haya una temporada de incendio similar al año pasado. Por ejemplo, en el, en el área de Denver, tuvimos incendios increíblemente gigantes que avanzaron bastante rápidamente, que hicieron mucho daño, que quemaron muchas casas, cambiaron muchas, muchas vidas. pienso que vamos a terminar y si tenemos tiempo para preguntas y ahora pensando en esta, en esta plática, que sea nuestra culpa o no sea nuestra culpa, nosotros tenemos esta, esto que es perfecto, que tenemos los combustibles, el clima, entonces estamos atorados con esto, realmente no sabemos cuál va a ser el futuro, entonces tenemos esta tormenta perfecta, no hay una sola manera de arreglar las cosas, no es más bomberos, más, más aviones, sino que es trabajar todos juntos, es salud, es este, tierras públicas, tratamientos, tratamientos mecánicos, incendios naturales, incendios prescritos y nosotros estamos tratando de buscar qué es lo que podemos hacer, pero realmente no es como una pastilla que puedes tomar para un síntoma, sino, y también esta parte de que tenemos que ser proactivos y también todos tenemos nuestro rol que jugar y si eres una persona que le gusta acampar, si estás caminando, todos, todos podemos poner de nuestra parte, es un tema muy importante, esto es algo que nuestra área y en este, en este valle vamos a seguir lidiando con estos problemas y no lo podemos ignorar, entonces apreciamos mucho la oportunidad de platicar con estas personas, esto ha sido maravilloso, si esto ha sido muy informativo para mí y reflejando en esto que es que las preguntas que tuvimos ustedes ya las contestaron, tenemos una pregunta aquí que realmente me gustaría platicar que es algo que yo que me pasó a mí también en Lake Christine y Christie Creek cuando estás en una crisis regional y que se está cayendo el cielo que estás en medio de todo el problema, por ejemplo, que estás en el 82, que todo el helado de Whole Foods está en fuego. Ustedes están acostumbrados a verlo, pero nosotros no estamos acostumbrados a verlo tan cerca con ese tipo de eventos. La gente quiere ayudar en medio de una crisis cuando sabemos que muchas comunidades son afectadas, que hay evacuaciones, la gente está con sus radios, están llamándose, queremos ayudar y quieren ayudar y apoyar. ¿Cuáles son las maneras en que la gente puede de manera proactiva y activa que puedan apoyar sin estar estorbando? Entonces, ¿cómo? ¿Qué puede ser la comunidad para apoyar cuando estos estas cosas pasan? Yo puedo contestar. Tenemos muchas entidades, organizaciones que pueden ayudar con la Cruz Roja, alguna otra organización sin fin de lucro local que están apoyando la crisis. Es muy, muy importante. Una cosa que no podemos hacer es tener un montón de gente que llega, que quieren ser bomberos. Es una situación muy peligrosa. Muchas veces cuando tenemos gente que están tomando fotos, me acuerdo que en ciertos incendios que la gente se estaba tratando de entrar en lugares cerrados porque querían tomar fotos. Entonces, esto es una distracción, especialmente para mí cuando estoy tratando de proteger vidas y proteger propiedades. Entonces, esto es algo muy importante. También tratar de ser proactivo, estar envuelto, algo que puedan hacer atrás del escenario. Pienso que hay organizaciones locales. Es difícil para nosotros recibir ayuda. Tienen que tratar de encontrar la avenida correcta para ofrecer su apoyo. Yo también quiero agregar, hagan lo que las autoridades les están diciendo porque ellos son los que tienen experiencia. Si les dicen evacúa, evacúa. Si les dicen que el camino está cerrado, no usen ese camino porque el enfoque de los bomberos es la seguridad de las personas y propiedades. Entonces, cuando alguien está entrando a un camino que está cerrado, entonces es difícil para nosotros. Muy buena pregunta. Jim, ¿quieres agregar algo? No, tengo mucho que agregar. Pienso que ayudarlos, ayudarnos los unos a los otros y al público. Pienso que eso es lo mejor. Lo que yo vi, por ejemplo, en los medios sociales, había muchos rumores, pero también la gente se estaba ayudando el uno al otro. También no estorbar, como dijo Scott, es algo de lo más importante. Eso también nos ayuda bastante a tratar de estar lejos de esa área. Realmente es tarde para estar tratando de hacer trabajo de mitigación o tratar de ser un bombero. Es tiempo de hacerse a un lado. En esa nota puedes hablar un poco acerca de los drones de las personas. Si realmente no, no hay lugar para los drones personales, tenemos regulaciones federales que tenemos que seguir y nos podemos ser castigados. Entonces hasta nos pueden, nos pueden decir que no podemos volar nuestros aviones para apoyo para apagar el incendio porque el aire no está claro y libre. entonces absolutamente no tenemos espacio para estos drones de las personas. Puedes hablar un poquito también a la gente normal realmente que no entiende lo que está pasando, cómo toman decisiones, cuál es el centro de comando, cómo mandan diferentes grupos de bomberos a diferentes lugares, cómo es que ustedes tienen estas prioridades, cómo hacen prioridad de los recursos cuando hay un incendio para siempre con la, tomando en cuenta la seguridad de las personas, de los, de las propiedades. es un sistema nacional que nosotros tenemos, tenemos un centro aquí en Grand Junction que está unido al centro nacional, entonces nosotros podemos traer recursos de todo el país y nosotros trabajamos cercamente con todas las agencias, por ejemplo, con Scott y también con, con los algo así, les con la gente de emergencias, nosotros tratamos de, de enfocarnos en lo más importante y podemos tener recursos aquí cercamente, rápidamente. Nosotros tenemos un sistema de movilización de recursos que es muy bueno como el año pasado nosotros tuvimos que traer muchas, muchos recursos porque queremos estar cerca de los incendios, entonces también hay mucho trabajo que se hace atrás de bambalinas y tenemos nuestros planes ya de respuesta dependiendo de los niveles de peligro podemos traer diferentes recursos, recursos especializados, entonces tenemos que trabajar con nuestros compañeros para que todo se arregle. Es un sistema muy fuerte que trabaja muy bien para nosotros. Estamos pensando de, de el incendio de Grizzly Creek hay una lista de priorización de incendios a veces no depende de qué tan grande es el incendio porque en el incendio de Grizzly Creek al principio nosotros éramos la prioridad número uno en el país y nosotros tuvimos aviones inmediatamente no porque era el incendio más grande, había otros más grandes pero era por lo que estaba en riesgo no se estaba cerca de las comunidades el 70 los cables de luz todos esos son factores todos esos son criterias que ellos toman en cuenta para poner la lista de prioridades y normalmente funciona también es muy flexible como si pasa algo y cambia el viento y se va hacia unas casas tenemos que ir a protegerlas entonces realmente las las noticias en la tarde lo único que ven es que que hay muchos incendios y que no hay muchos recursos pero realmente si si hay incendios en donde no hay estructuras en peligro tal vez no se está poniendo tanta atención a esos incendios porque todo tiene su prioridad lista de prioridad todo funciona bastante bien este es un fenómeno global pensando también de lo que estaba pasando por ejemplo en Australia y también en Estados Unidos estoy pensando hay alguien que que realmente está haciendo esto de la manera correcta que ya saben cómo lidiar con esto yo sé que esto es algo que ya tenemos nuestro plan pero ustedes han visto algo a nivel nacional o a nivel internacional de iniciativas que son diferentes a lo que se está haciendo aquí que son buenas o ustedes son los mejores pienso que somos nosotros nosotros somos los mejores tenemos esta estrategia comprensiva tenemos incluidos todas las agencias que manejan tierras públicas los bosques nacionales a nivel nacional a nivel y también es muy bueno en lo que ellos hacen pero nosotros inventamos este centro de manejo de incidentes no nosotros somos los únicos que estamos haciendo este tipo de programas no estoy tratando de inflarme el pecho pero así realmente somos los mejores pienso que tenemos el mejor sistema en el mundo somos tenemos los los mejores expertos en el país por eso estos países como Australia creo que hasta Rusia hemos mandado personas para allá porque nos llaman nosotros tenemos expertos donde pienso que han cambiado las las necesidades pienso que somos optimistas estamos realmente invirtiendo en ser proactivos tenemos el mejor sistema ahora tenemos que invertir en donde necesitemos el apoyo tenemos que tener el apoyo político porque yo sé que es trabajo caro pero estos caros estos incendios son muy caros Chrisley Crick fue más de 30 millones Lee Christine también fue más de 30 millones estamos gastando billones de dólares al año tenemos el mejor sistema pero pienso que necesitamos tal vez enfocarnos y movernos en la dirección correcta realmente tenemos que manejar los incidentes de manera colaborativa bueno quiero que terminemos en esta nota positiva gracias por acompañarnos hoy esta es una plática del Hirst Community Initiative vamos a estar aquí cada dos semanas hasta julio y también les vamos a avisar de nuevos eventos desde aspen a parachute punto org y nuestra siguiente presentación va a ser en la biblioteca de Glenwood Springs va a ser el martes junio 15 de las 12 a la 1 de la tarde vamos a platicar acerca de la inseguridad de vivienda tenemos a una persona de el aspen institute as well as a she's a community advocate and project facilitator on solutions for homelessness and housing for the city of Glenwood Springs as well as Hannah Klossman senior planner for city of Glenwood Springs focused on a wide range of city planning projects including homelessness and affordable housing you can find more information on the aspen institute initiatives to engage with communities of the rung fork and Colorado river valleys at aspen to parachute dot org I'm Evan Zislas thank you so much for joining us and we'll see you all next time